Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida Lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos En el amor divino, corazones ardientes Corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y bueno, pues esto que está hablando el Padre Juan Jaime Escobar Si alguien lo quiere ver, conferencia Soy joven, soy capaz Con el Padre Juan Jaime Escobar Hablándoles muy, muy positivamente Y de manera que los jóvenes necesitan que se les hable Hablándoles a los jóvenes Y eso que acaba de decir De que hay maneras de que como no eres feliz Entonces te quitas la vida Pero como a veces no es Pero por ahí se empieza Entonces si no puedes ahorita quitarte la vida Pues empiezan a cortar Eso quiere decir No me amo No me amo Y eso quiere también decir Que el enemigo le está diciendo a la persona Destrúyete Destrúyete No vales nada Eres un X Una X No vales nada No tienes nada No te aman No te quieren No sé Tantas y tantas cosas Que se les dice hoy A los muchachos A las muchachas A través de las redes Y dije yo Bueno en mis tiempos yo no No, no, no En mis tiempos sabíamos Que aquel que se cortaba las venas O se cortaba acá Era porque de plano se quería matar En mis tiempos Entonces o sea Nada, nada que ver Nada que ver Sí claro que siempre ha habido suicidio Por supuesto Y pues detrás de todo esto El enemigo no quiere No quiere que nosotros nos salvemos No quiere que nosotros luchemos Que nosotros le demos gloria a Dios Pues nos quiere oprimir Nos quiere oprimir Y donde ahora les ha dado a los jóvenes En esa De quitar De cortarte la vena De cortarte el cuerpo Y por ahí empieza Si ustedes tienen alguien De sus hijas Sus hijos Que se están cortando Tengan cuidado Porque por ahí puede haber suicidio Que te está diciendo No me amo No me acepto como soy Eso es No me amo No me acepto como soy ¿Por qué? Porque puede ser de verdad Yo recuerdo Que en la escuela Siempre ha habido bullying Los niños son crueles Crueles para reírse Para burlarse De los demás Sobre todo cuando en la casa También lo hacen con ellos Si en casa se ríen Los papás Los familiares Se ríen de los chamacos Pues ellos también Después se ríen de los demás Entonces Es ahí donde Nada Pero que siempre hubo bullying Siempre Me estaba acordando Así conforme estaba Escuchando al padre Porque se está dirigiendo Prácticamente a los jóvenes Entonces yo me acordaba De que dije yo Ay sí Yo sufrí Bullying Pero pues no era la única Habíamos más chaparras En la escuela Entonces Les daba risa ¿Por qué? Porque nosotros Éramos las chaparras Pero entonces yo así Toda en esa edad Que la secundaria Porque la primaria Ni en cuenta La primaria No te da cuenta Si eres chaparra Bueno en aquellos tiempos Ahora no sé Pero en aquellos tiempos No te da cuenta Si eras chaparra Si eras alta Si estabas gorda Estabas O estaba llenita Nada más O sea Nada de eso Pero ya En la secundaria Cuando ya El joven La joven Ya empiezan a verse Ya se ven en el espejo Ya quieren fisiquear Ya pues Ya ella quiere acá Quedar bien con En aquel tiempo Era el sexo puesto Y era tan normal Y tan bello Que ahora Ay Dios mío Ay Dios mío Pero bueno Entonces Les digo Era tan Tan hermoso Pues Pues a ver De que estabas Teniendo tus cambios Y que De sentirte Yo fue Yo no fui así Una niña Como le dijera Una niña Que hiciera caso De los bullying O que No Una niña así No Yo no fui así ¿Por qué? Porque yo me sentía A pesar de que Yo no crecí Con mis padres Pero yo me sentía Amada Amada por mi abuela Por mis tíos Por mi Mi hermanito Está chiquito Por mis amigos Mis amigas Los profesores O sea Yo fui una niña amada Así como que Aunque no crecí Con mis padres Les digo Yo no crecí Con mis padres Pero sí Siempre Tuve La atención De mi madre Las cartas Antes no era De que solamente Levante el teléfono No Antes No era tan fácil Eso Y ahora Ya ni se diga Con video Wow O wow Dicen Con video De un país Al otro Y está platicando Con tu papi Con tu mami Acá En el En el celular Nice Bonito Pero En aquellos tiempos Había que esperar La carta Que duraba Treinta días Para llegar Pero yo esperaba Con ansias La carta De mi madre Con ansias Y todo Y todo lo que Me decía Y que yo era Su amor Y su bebé Y tatatatata Todo lo que Las mamás Que aman a sus hijos Dicen Y entonces Y hubo de aquí Estamos orgullosos Estamos orgullosos De ti Pero Te digo algo Si te arrepintieras No te olvides Que aquí tienes Tu casa Vente Aquí está tu casa Si te arrepintieras Así como que Lo que dice el padre La casa de la madre Siempre Siempre va a estar Con los brazos abiertos Entonces En aquel tiempo Pues les digo Que me decían Chapita O me decían Bajita O me decían No pero No recuerdo yo mucho Que me dijeran Tanto así Pero si pues De las chapis Pero les digo No era la única Habían más Pero cuando yo ya No me sentí mal Fue cuando Una muchacha alta Muy alta Y flaquita Le dijeron Vara Dije Ay Dios O sea que Estás grandota Porque estás grandota Si estás chaparra Porque estás chaparra Ay Ya no les hago caso Ya no hice caso Ya Me veas como me veas Yo me siento querida Me amo Y punto Y eso es lo principal El de decirle a sus hijos Con obras Y con palabras Porque solo decirte Con palabras Ay Pues no Porque las obras Son las que dicen todo Palabras Y obras Decirte Es importante Solo con obras Que te amo Muy bien Excelente Pero hace falta Que me digas una palabra Te amo Eres mi hermosa Mi hermoso Eres Pues La persona Que yo amo En este mundo Y ya Ta 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 Así 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 Eso Es Importante Decirlo a sus hijos Te amo Y porque te amo Te digo eso Y eso Y eso Así Así me hacía mi mamá Primero Primero me decía La palabra La palabra bonita ¿Verdad? Te amo Y luego Pa ta 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 Entonces te quedas Oh bueno Cuánto me amas Y le digo Sí Pero te amo Porque te amo Te lo digo Y algo que me quedó Muy grabado Aquí en mi cabezota Me dijo mi madre Mira No hay mejor amiga Que tu madre No hay nadie Que pueda dar la vida Que tu madre Y no hay nadie Que te pueda desear El mejor bien Que tu madre Tu mejor amiga Soy yo Y se llevó a cabo Se cumplió Mi mamá Ella y yo Llegamos a ser Grandes amigas Cuando ella tenía Que como Treinta y cinco años Y yo tenía Como Quince años Quince Treinta y cinco No Tenía más Tenía como Veinte Veinte Quince Por ahí Diecisiete Total Me llevaba veinte años Mi mamá Entonces Llegamos a ser Grandes Grandes Amigas De veras Fuimos muy amigas Con mi mamá Nos reíamos Jugábamos Y todo Pero Si Necesitas eso Yo le creía A mi mamá No hay mejor amiga Que yo Así es que Esa Esa es Tu mejor Y creo que He tenido Muy hermosas Lindas Lindas mujeres Pero yo sé Que mi mejor amiga Es mi madre Fue mi madre Y es mi madre Porque Aunque esté en el cielo Yo sé Que me sigue amando Aunque se haya ido Y me sigue amando Y me he sentido Amada Pues así Cada uno De ustedes Vayan viendo Vayan checando Cómo y en qué El mal El mal a un hijo ¿Verdad? Deseo el bien A todos Aunque me lleve Mejor Con uno Que con otro Bueno pues hermanos Vamos a pasar Ahora sí Muy interesante También Todo lo que está Hablando el padre Interesante Porque eso es lo que Está pasando Eso fue antes De la pandemia Y ahora Después de la pandemia Imagínense Me estaban diciendo Que es el mayor Número De niños Que hay Con depresión Niños Con depresión Imagínense ¿Quién andaba deprimido En nuestros tiempos? Juegue 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 Corrí Corrí Y a esto Y al otro Bueno a mí me dejaron Jugar mucho Y juegue Y juegue Y corre Y corre Y para allá Y para acá Y a mí me dejaron Jugar mucho Y le doy gracias A Dios Y a mi madre A mi abuela Que me dejaron Jugar Y jugar Mucho Y bien Y tener Lo normal Tener amigos Tener amigas Que es lo normal Entonces Yo sí Pregunto ¿Qué están haciendo Los papás Ahorita? Ahorita aprovecha Que tus hijos Están en casa Y sé tú El mejor amigo La mejor amiga De tu hijo De tu hija Eso tienes que ser El mejor amigo Y la mejor amiga De tu hijo Y de tus hijos Pues Porque ahora Pueden estar cerca No para fastidiarse Ni para estarse Ultrajando Diciendo cosas Y eso tiene mucho Que ver He escuchado Papás Que hablan Grocerías A sus hijos Hijo de tal Por cual Semejante A no sé qué Que no sé cuál No Pues cómo va a crecer Esa pura criatura Una Odiando a los otros Maltratando a los otros Como tú maltratas Y otra Va a crecer Creyéndose todo Lo que tú le dices Idiota Y ta 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 Ustedes saben más Ta 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 Todo lo que le dicen No Señoras Señores Y si a usted Y si a usted Le trataron así Perdone Y corte En el nombre De Jesús Perdone Y corte Para no pasar Esa maldición A sus hijos Sus nietos Y demás Y demás Entonces no 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 Ya deje usted Señor Señora De hacer eso No se vale No se vale Entonces ¿Cómo no van a tener hijos Que se quieran quitar la vida Si no se sienten amados Si se sienten unos idiotas ¿Cómo no se van a quitar la vida? Usted en vez de apoyar Está haciendo lo contrario No Entonces Pero si ven que usted Va a la iglesia Y no está fastidiando Lo malo de las mujeres Es que fastidian Ahorita he visto Dos, tres casos Dos, tres casos Pero ya en toda Mi vida de religiosa Lo he visto Que hay mujeres Que son exasperantes Exasperan Así Imagínense Si 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 ves que el pobre hombre Ya está con la soga Al cuello acá Y la ayuda adecuada En vez de ayudarlo Está poniéndole el pie Pisándole y todo Ay A la porra Con esa mujer ¿Verdad? Y lo peor de todo El Señor dijo que fueras Ayuda adecuada Y lo peor de todo Tienes un sacramento Tienes un sacramento A mí me molesta Estoy enfadada con eso Si no crean Estoy dándole a la cabezota acá Digo yo ¿Cómo es posible De que te comprometas Te cases Y después la misma mujer O el mismo hombre Dicen Me divorcio Entonces ¿Vienen de payaso a Dios o qué? Ya sé Ya sé lo que están pensando Ay madre Si los padrecitos Y las monjitas También le hacen lo mismo Ya sé Lo están pensando Ya sé También lo he pensado Y eso me enfada Me molesta Y todavía Hay unos Atarantados ahí Ay felicidades Qué bien Que ya tienes Tu chiquillo Tu chiquilla Que ya Ya estás bien Qué felicidades Y digo yo No tienen la cabeza bien puesta O sea No O sea Mejor cállate No digas nada Pero cuando ya las personas Han sido Han sido así ¿Por qué? ¿Por qué se quebran? No importa Cómo lleguemos No importa Que lleguemos Arrastrados Tirados en el piso Revolcados Sucios Cochinos Pero llegar al final Llegar al final De la promesa Que le hicimos a Dios Ustedes piensan que ¿Qué me detiene? Una promesa Que yo hice a Dios Y no es solo promesa Es voto Voto Es un voto Ay Pero Pero su congregación No está aprobada Así por el Vaticano Y no está A mí No me interesa Ya no me interesa Antes me preocupaba A mí no me preocupa La hora no es mía La hora no es mía A mí no me preocupa A mí me preocupa Lo que yo le dije a Dios Lo que yo le dije a Dios A mí no me preocupa Que si El obispo me dice Hoy te puede decir Mañana Te puede decir Cuando quiera A mí me preocupa Yo no le fui Allá Al obispo A decir Ay yo te Hago pobreto Y esto A ti No Se lo hice a Dios Ni sacerdote Ni obispo Ni nada Se lo hice A Dios A Dios Una promesa Un voto Mejor dicho No una promesa Un voto Fallar Fallamos Porque el diablo Anda Buscando Así Una Tontería Donde meterse Una rendija Donde meterse Para darte zancadía Y llevarte Y matarte Porque es lo que quiere el diablo Matarnos Para llevarnos Con él Ave María Purísima Entonces Así También Los matrimonios Pero no abren los ojos No se dan cuenta Que el diablo Es el que está metiendo Metiendo Metiéndose ahí Ah Qué fácil es No Ya Me separe Que Atarantados Atarantadas ¿A dónde vas a mandar A tu marido? ¿A pecar? ¿Y tú crees Que te vas a quedar Acá delante Bien Limpia y sana Y a gusto? No mi amor Allá te van Te van a esperar Cuando te mueras Porque tú Provocaste eso Y dame las explicaciones Que quieras ¿Dónde están Las santas mujeres? ¿Qué dicen Las santas mujeres? Y ya sé Que me van a decir Esos tiempos Ya pasaron Ya cambiaron Pues fíjese Que la palabra De Dios No ha cambiado La palabra De Dios No ha cambiado Así es que Ya se los digo Y se los paso A ustedes Y por si Alguien por ahí está Y que ya me voy A divorciar De mi mujer O de mi esposo Y que Si usted hizo Un compromiso Adelante de Dios No se arrájala Sígale Sígale No se raje Sígale Sígale Ahora hágalo Por Dios Señor Yo voy a tratar Bien a este hombre A este marido Por ti Por ti Porque no digan Ni por mis hijos Ni por mí No por ti Por amor a ti Y lo voy a tratar Bien y lo voy a ganar Y voy a ganar Mi matrimonio ¿Por qué no piensan eso? Porque lo primero Que piensan Es mandar Toda la basura ¿Por qué? Se fijan Ahí están Las comadres Hasta las mismas suegras Las mismas mamás No pues ya Sepárate Ya eso Y el otro Disculpen Hijo de Satanás Todo aquel Que ande diciendo Y no busque La manera De que un matrimonio Se lleve a cabo Si tu marido Te golpea Y te tiende Pero arrastrada Y tienes así La bocota Y tienes así Y te arrastra Te golpea Es un fumador Del demonio Que no deja de fumar O es un tomador Todavía Y todos los días Se la vive borracha Todavía Puedes decir Mira Nos vamos a separar Un tiempo Mientras te restableces Pero no dejarlo No, no, no Vamos Mientras tú Te compongas Mientras no Vamos Te compones Y regresamos Si ese es el caso Pero si no es el caso Yo creo que Hay muchas más salidas Como es Luchar Por su matrimonio Y luchar Con todo Después Porque tienen Los hijos Ahí Que andan Para arriba Y para abajo Como Como zombies O como eso Que dice Acá Oye ¿Cómo no le va a doler A un hijo La separación De su padre Y de su madre Si viene Si viene de los dos Como no le va a doler Ustedes creen Que se van a sentir Amados Obvio que va a haber Un dolor Hasta que no Sanen ese dolor Pero es grande El dolor Es grande Siempre un hijo Una hija Van a querer Que sus papás Estén juntos Si no Pregúntenme a mí Yo era una buena Hija Yo era Amadísima Me sentí muy amada Pero Siempre esa parte De mi papá Si mi mamá Me hubiera preguntado Ay ¿Quieres que me case Con este señor O que me vaya A buscar Y regrese Con tu papá Yo hubiera dicho Regrese con mi papá Búsquelo Haga lo posible Porque mi papá Se case con usted Haga lo posible Búsquelo Es mi papá El otro señor Es un desconocido Es mi papá Y después Claro Acepté Y con mucho gusto Yo buscando un papá Y llegué a decirle Papá y todo Pero la diferencia Se notaba En la que era verdad Era su Mediente su hija Se notaba Obvio que se nota Obvio que se nota Cuando pues El papá Se deja llevar O la mamá Se deja llevar más Por ese amor Ese cariño Así es que Ahí se les pasó Al costo Piénsenla Piénsenla Y no se ataruguen Disculpen la palabra Ya sé que suena Altisonante Para una religiosa Pero A veces hay que hablarles así Bueno Atarugar Aquí en México Yo entiendo No sé la palabra bien Pero yo le entiendo Que es hacerse sonso O a dejarse atontar Creo que eso es Dejarse atontar Entonces No No se deje No sea tonte Señor No se deje a la chiquilla ¿Por qué no ¿Por qué no le pone el otro? ¿Por qué no? ¿Por qué no la tiene rezando? ¿Por qué no la tiene? ¿Por qué no es monja? Pero no solo es monja Rezamos No solo eso Porque si la atosigo Hacemos heridas Heridas O sea Si traemos heridas No darle más heridas A la persona Sino buscar soluciones Buscar soluciones Y acuérdense Que los chamacos De los 15 años O 13, 14 años Andan buscando su independencia Andan buscando su independencia porque no van a vivir contigo toda la vida. Y pobres de ustedes, si quieren que sus hijos vivan con ustedes toda la vida, los van a hacer unos desgraciados buenos para nada. A los hijos hay que prepararlos para la salida, ¿entienden? Para, huele mi amor, huele. Su destino no es estar con la familia toda la vida. Hay que prepararlos para la salida, para el vuelo que se va a dar en esta vida. Porque yo he visto muchos que se quedaron ahí con papá y con mamá y ya no salieron y son desgraciados. No son felices, son desgraciados. Porque ni siquiera llegaron a tener un buen matrimonio, porque siempre vieron a la seguridad de su mamá y de su papá. Eso no queremos. Vámonos pues, rapidísimo. Y hay muchas cosas que decir, pero mejor vámonos ahorita a lo que tenemos que ir. Yo te adoro, dulcísimo Jesús mío, sacramentado aquí y en todas las iglesias de la tierra. Bendícete mi alma, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo mucho recibirte dentro de mi alma. Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me une enteramente a ti. Oh, Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Jesús dice, M aquí, en medio de vosotros, ¿qué tenéis para decirme? Os escucho, ¿qué deseáis contarme? ¿Qué es aquello que os aflige? ¿Cuál es aquella situación que os atemoriza? ¿Os amedrenta? ¿Os hace caminar vacilantes? Miradme con mis pies descalzos. Ved la túnica blanca que cubre mi cuerpo santísimo. Ved mi mirada profunda, mi mirada penetrante, mi mirada escrutadora. Escuchad los latidos de mi corazón, corazón que se confunde sin cesar con los latidos de vuestro frágil y temeroso corazón. Cierto día, trajeron hacia mí a una mujer pecadora, mujer que fue descubierta en adulterio. Aquellos hombres de perverso corazón esperaban su condena, mi señalamiento. Los hombres miran lo externo, no miran la profundidad del alma. Yo en aquel instante le declaré libre, le declaré inocente, porque sois débiles, sois tambaleantes en vuestra fe. El mundo aún os seduce, los placeres efímeros aún os atraen. Y así, como restauré el corazón de la mujer pecadora, tomo vuestros corazones agrietados, tomo vuestros corazones tarajados, tomo vuestros corazones heridos, restauro cada parte, le perfumo, le sano, también os declaro libres. Os perdono vuestro pasado. No miréis más hacia atrás, mirad más bien hacia adelante, porque os esperan días de alegría, días de abundancia. Si decidís ser mis discípulos, ser mis siervos. Aquella mujer, después del encuentro que tuvo conmigo, no volvió a ser la misma. Cubrió su cuerpo, semidesnudo, y a partir de aquel momento, hizo penitencia, reparó su pecado. Mi mirada la sedujo. Mis palabras le dieron sentido a su vida, rumbo distinto. ¿Cuál es la dirección de vuestra vida? ¿Cuáles son las heridas de vuestro pasado que aún se encuentran abiertas? ¿En qué momento os habéis sentido señalados y juzgados? Soy el Dios del amor, el Dios de la misericordia. Mientras estéis vivos, esperad de mi parte solo perdón, derroche de ternura, de compasión, de benevolencia, para con todos vosotros. Jamás os excluiré. Jamás os relegaré de mi obra redentora. ¿Cuántas veces os habéis sentido solos? ¿Cuántas veces habéis llorado? ¿Cuántas veces os habéis sentido derrumbados? ¿Cuántas veces habéis deseado morir para dar fin a vuestro sufrimiento, para dar fin a vuestras penas, para dar fin a vuestros miedos, a vuestros temores, a vuestras dudas? Conozco vuestro corazón, sé de vuestras debilidades, sé de vuestros miedos. Os llevo tatuados en la palma de mis manos. Hoy con mis palabras os sano, con mis palabras os pacifico, os sosiego. Con mis palabras impregno todo vuestro ser de mi alegría, de mi esperanza y de mi amor. Pobres de aquellos que llamé y no escucharon mi voz, no quisieron caminar tras de mí. Pobres de aquellos que han rechazado siempre mi misericordia. Vosotros al menos estáis aquí, sentíos sobrecogidos, bien amados, bienvenidos por el maestro del amor. Maestro al que le destila de su divinísimo corazón gotitas de amor para con todos vosotros. No tengáis miedo a las enseñanzas y advertencias de mi madre en este final de los tiempos. Todo tendrá que suceder para que el mundo sea purificado, para que el mundo vuelva al orden primero de la creación. Caminad más bien ligeros de equipaje, llenad las tinajas de vuestro corazón. Con mi amor, con mi agua viva, soltad vuestras amarras, vuestras cadenas oxidadas y dejaos atar al cordel que ciñe mi humilde túnica y sencilla vestimenta. Buscadme, os esperaré siempre en el sagrario. Allí podréis contarme de nuevo vuestras historias. Allí podréis entregarme de nuevo vuestro pasado. Allí podréis entregarme vuestros secretos recónditos, vuestros miedos, vuestra soledad. Allí entablaremos un coloquio de amor. Allí vuestro corazón quedará sano, alegre y diáfano. Allí cobraréis ánimos para vivir la vida con intensidad, en alegría, en armonía, que ya no estaréis solo. Caminaré siempre a vuestro lado. Os guiaré por caminos angostos, pedregosos, pero caminos que os llevan a los cielos. Os amo y os bendigo. Porción amada de mi sacratísimo corazón. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Dios y Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, por darnos todo lo que más necesitamos. Gracias, gracias, papá. Y vamos a proseguir entonces con la virtud de la sabiduría. Con mis enseñanzas os haréis sabios, sabios porque os quiero sacar de vuestra ignorancia, de vuestra oscuridad. Recibidlas como torrentes de agua viva que caen en vuestro corazón y producen frutos de gracia. Cultivadlas en vuestro corazón como un rosal fino de exportación. Y cortad la maleza para que vuestra cosecha no sea dañada, no sea infectada por el virus de la enfermedad del pecado. Buscad la sabiduría para que encontréis grandes tesoros reservados. Buscad la sabiduría como anhelo único en vuestra vida. Preferídala a todas las riquezas del mundo. Añoradla más que el oro y la plata. Bienes perecederos que algún día se os acaban. Abrid vuestro entendimiento y desead que la sabiduría llegue a vosotros como lluvia copiosa. Teniéndola en vuestras manos, os habéis hecho ricos, porque la sabiduría no tiene precio. No existe cifra alguna con la que se pueda comprar. Despreciad los bienes de la tierra y desead los bienes del cielo. Huidle a la ciencia del mundo y acercaos a la ciencia de Dios. Descastad vuestra vida ahondando en sus misterios. No escatiméis en escudriñarlas. Deseadla como la tierra reseca que quiere ser empapada por un fuerte aguacero. Deseadla como el pez añora el agua, como el pájaro sus alas para emprender el vuelo. No os antojéis de las vagatelas y de las minucias que os da el mundo. Estad hambrientos de la sabiduría de Dios y comedas tartaros. En el libro sagrado encontraréis un menú rico y variado. Disfrutadlo como manjares exquisitos que os caen del cielo. Amén. Vamos a hacer la coronilla de protección. Llenando nuestro corazón de amor. Cuando nuestro corazón se llena de amor, entonces amor de Dios. No amor humano, no amor al mundo, no amor de la carne. Amor de Dios. Entonces tendremos nuestros corazones abiertos para amar a los demás. Como sea. Con la nariz que tengan. Ay, perdón, me equivoqué. Con la nariz que tengan. Con lo que tengan. Con la nariz, como decía el Padre. Como lo gordito, lo flaco, lo chaparro, lo grande, lo alto. Como sea. Como sea. Pero Dios, y bien dice ahí esa canción de este señor que la compuso, que ahorita se me fue el nombre. Nadie te ama como Dios. Nadie, nadie te ama como Dios. Ni te amarán como Dios. Y vamos a hacer la coronilla de protección. Ambre María purísima. Ambre María purísima. Sin pecado conservida. Y cabe San Joaquín y Santana. María Santísima Bien como Dios Nadie como Dios Bien como Dios Nadie como Dios Bien como Dios Nadie como Dios ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Huí poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María purísima, sin pecado conservida, y cabezal, cuarquín y santana, María Santísima. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? 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 Santana, María Santísima, quien como Dios, nadie como Dios, quien como Dios, nadie como Dios, quien como Dios, nadie como Dios, nadie como Dios, quien como Dios, nadie como ¿Quién como Dios? Venció Cristo el Señor, Ave María Purísima, sin pecado conservida, Pica de San Joaquín y Santana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi vida y en mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi vida y en mi corazón. Amén. Oración final. Santísima Virgen María, Maestra de los Apóstoles de los Últimos Tiempos, prepárame con tus lecciones de amor al segundo advenimiento de tu Hijo Jesús. Aviva mis sentidos para que guarde en mi corazón tus enseñanzas, enseñanzas que son doctrina segura, que me adentran al cielo. Despierta en mi celo insaciable por la salvación de mi alma, desapego al mundo y anhelos de santidad. Instruyeme en la ciencia de la cruz para que acepte con beneplácito el sufrimiento y me haga heredera de uno de los aposentos de tu inmaculado corazón. Arropo a todo mi ser con tu rayo de luz para que seas mi Maestra y yo tu discípula, que imite tus adorables virtudes para ser bien vista ante los ojos de tu Hijo. Fortaléceme en este tiempo de la tribulación. Cercena mi corazón con tu espada de doble filo y llérelo de amor para que tu presencia siempre me acompañe hasta el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Madre Celestial, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, preserva nuestra iglesia frente a toda apostasía, herejía y sisma. Conservanos fieles a la tradición de la iglesia e instruyéndonos con tu sabiduría divina para que la luz del Espíritu acreciente nuestra fe, nos muestre el camino de la salvación y lleve nuestro corazón a la santidad. Madre Celestial, Maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, guarda al resto santo en tu inmaculado corazón hasta el día de la segunda llegada de tu amadísimo Hijo Jesús. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. 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 no estoy mal y si no inicia hoy. Así es que, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Que Dios les bendiga, les guarde. El Señor les conceda la sabiduría necesaria para la salvación de su alma y la salvación de los suyos. Es importante pedir esa sabiduría para saber cómo voy a hacer, cómo voy a actuar para salvar mi alma y el alma de los demás, de todos los míos, de todos aquellos que son los que están a mi cargo y los que están, pues que me corresponden, ¿verdad? Todo es aquello. Yo creo que cada persona que se pasa por tu camino debe ser la persona a la que tú debes ayudar a llegar a Dios. De lo contrario, no creo que estemos haciendo muy bien las cosas. Pero bueno, eso lo pedimos al Señor y la salvación de nuestra alma y la salvación de los demás, especialmente nuestros familiares, parientes. Nosotros pedimos por nuestros amigos y bienhechores. Bueno, pues, hermanos, hasta acá. Déjenme ver. Todo bien por acá. Entonces, no hay mañanitas. Nos vamos luego, luego, al final de este programa. Bendiciones para todos. Corazones unidos de Jesús y María. Les consagro mi vida. Lo hago con alegría. Corazones unidos de Jesús y María. Les consagro mi vida. Y todo lo que soy. Corazones unidos. Corazones unidos. Corazones unidos. Corazones unidos. En el amor divino. Corazones ardientes. Corazones ardientes. Corazones ardientes. Amando en el presente. Corazones unidos. 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 Corazones unidos